Muy buenas tardes, damas y caballeros, el día de hoy nos encontramos en Arena, Arena GDL y el día de hoy me encuentro con una gran leyenda, el día de hoy me encuentro con Super Porky ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy contento, muy alegre, porque después de 6 años que me retiré de la lucha libre, no estoy totalmente retirado o sea, no estoy ni activo ni retirado, lo que pasa es que me están haciendo homenajes ahorita yo ahorita estoy a punto de traer una operación donde totalmente me van a decir, ya no vas a poder luchar o vas a luchar, pero yo te voy a decir una cosa, ya no voy a luchar Oye, Super Porky, hoy hace 3 años estuvimos nosotros investigando que igualmente aquí en Guadalajara te hicieron un homenaje y el día de hoy estamos muy contentos de estar aquí contigo y pues platicar y hacer unas cuantas preguntas de cómo es que nace Super Porky ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Me puede compartir algo? Bueno, mira, en mis inicios empecé yo como luchador callejero Órale Yo la peleador callejero, mi esposa y yo fuéramos peleadores callejero se lo hacía que está aquí Y llevábamos en la calle, ella era mi ídolo y yo era su ídolo Entonces desde niños siempre estuvimos juntos, bueno, casi 40 años Ella tuvo su matrimonio, yo tuve en matrimonios Nos llevábamos como amigos, siempre nos veíamos, pero siempre andábamos juntos Entonces llegó una etapa donde yo le entraba más a los golpes que a ella Y ella ya no quería, ya quería más dedicarse al estudio, a la cocina, a lo que una mujer se dedica Menos a pelear, entonces, pues yo sí me seguí, yo sí me seguí Yo sí me seguí, yo sí me seguí, yo sí me agarré el CNM, resulta que de la noche a la mañana Como no, no, no fue muy bueno en la escuela Bueno, sí fue, fui tan bueno que me quedé a dos, tres años cada día No, no, no te quedas un trajito más conmigo De burro Siempre puro, entonces, ¿qué pasó? Que me agarro y me voy a este Me voy a Hamlet y mi papá me dice ¿Sabes qué? Como veo que no te gusta nada El estudio y todo eso te vas a poner a trabajar Me puse a trabajar ahí en Hamlet Que sea el aseo y todo eso Pero tú sabes que cuando has estado en un gimnasio haciendo el aseo y todo eso Lo agarran como salero Salero quiere decir que te gana como sparray Te gana como, para que te den patadas Como para luchar la olímpica Con uno más pesado que tú Greco, Greco Romano Y todo Entonces resulta que me volví Poco a poco me fui, me incliné más por la Greco Romana Yo fui más Greco Romano que Olímpico Y entonces me fui más por la Greco Romana Que la primera vez que me llevaron a un torneo Ya estaban, ya estaban a seis personas clasificadas para el torneo No llegó esta persona El muchacho este no llegó Pero yo iba como, hazlo cuenta como un espar Como un este, como un seco Me dice mi maestro Olvillano I ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa ¿Quieres, quieres pelear? Dijo sí Te compro tu butarga Sí, entonces tú te acuerdas que en ese tiempo Se daba un respeto a la lucha olímpica Greco Romana y que el colegio Que en todos los eventos que habían Estaban vendiados Las mutargas para luchar Los protectores Los protectores Ahora ya no hay nada de eso Ahora ya le llamas Hay cuchillos, pistolas Pero así ya cambió mucho Y yo le digo Maestro tiene confianza en mí Y me mete Y fíjate que el juez Sale siendo Que era El segundo de Luis Spota El segundo de Luis Spota Entonces yo era ídolo de Luis Spota Desde niño siempre fui a lo del Señor No sé por qué con esa suerte Corre Luis Spota en los tantos libros No escribió Cuanto no hablo de la lucha de vida Y dice el muchacho ¿No? Porque no podía costar la carrera A él como maestro Sí Dice no sabes qué es No llegó este muchacho Llegó este niño Entonces 72 kilos Me quedo con él Órale Órale Y resulta que éramos 20 Y de los 20 Nada más llegaron 10 Órale Y entonces conmigo ya encontramos 10 Y entré y me saqué el primer lugar Gané el primer lugar Gané Gané A A Escapotzalco Hidalgo Hidalgo Álvaro Obregón Las delegaciones más fuertes que había en ese tiempo Con los grandes exponentes en ese tiempo En ese tiempo En ese tiempo Después de la Greco Me resulta que me voy evolucionando Me fui a la olímpica A la intercolegial Cuando ya llegué a la intercolegial Fue cuando ya empezó a darme el temor El temor de que De que yo era tan Tan aferrado a la lucha Que le decía yo a mi papá Yo quiero aprender a luchar Se aprende Y pues no lo voy a entrar a luchar con un Y quiero un supleo Si mi papá No, mi hijo La lucha libre no es así ¿Cómo? Pues de una noche es así No, hijo La lucha es técnica Llaveo, contra llaveo Cuerdeo Y juego de cuadro Y te la acomodo Esta acomoda la máscara Y te la acomodo bien Y todo Y todo Hombre pues ahí todo Que pasó mi hijo Así mi hijo Máximo Ándale Su hijo viene O sea que Viene de generación Y generación Y esto es bonito Máximo Goyaco Entonces resulta que En ese tiempo En ese tiempo Se asesora ¿Por qué? ¿Cuánto me da? 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 Ahorita nos animamos Muy bien Dice Este Este Te vas a la Los paraamericanos Sí De veras Pero ya está así Tan grande Tan grande Que voy y hago el examen Y lo paso Oye Llegué a mi casa llorando No Cuando me pide los requisitos De los permisos De los papás De la escuela De México Y todo eso Ok Seguimos La verdad El día El día de hoy Vemos que también Nos traes muchísimas Aprovechando Este Aprovechando La pausa No que tiene Es algo normal Vean Las Enfócale Ve todas las sorpresas Que les trae Aquí nuestro amigo Super Porky Trae póster Trae cubrebocas Amigos Trae máscaras Trae playeras Y lo mejor De todo Lo mejor De todo Es Lo mejor de todo Es La La compañía No la convivencia La convivencia Entonces Resulta que ya pasaron Muchísimas cosas Que tal No me fueron Para mí Estaba decepcionado Eres mi hijo Máximo Estás llorando No Un gusto Un gusto Un gusto Un gusto Me gusta tu voz Romántica Ay 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 dios Romántica Romántica Claro Claro ¿Por qué no? Entonces Ya cuando pasó el tiempo Ya me quedé nomás Por la lucha libre Pero te digo Mi papá me dijo Te vamos a enseñar bien Fue cuando me agarró El villano primero Un poquito Un poquito Me enseñó Pero ya no quería enseñarme más Él no quería que yo superara Al maestro Él no quería Y él siempre trató De enseñarme Porque siempre me enseñó Eso sí Nunca me enseñó mal Siempre me enseñó bien Cuando me dejó el villano primero Me agarró este Felipe Hamlin Ya se pegó la cosa Ya era de todos los días Cuatro horas de entrenamiento Cuatro horas Terminaba de entrenar Comía lo bestia Que de pronto me doy cuenta Que llevo a los 100 kilos Y ya me ponen a luchar Y ya pues ya doy el ancho Ya me escogen como Brazo de plata Y papá Porque había el nombre del brazo de oro Me quitaron el nombre del brazo de oro Porque tan largo Tan largo que estaba Pero además le pusieron Brazo de oro Y ya entré con él Me hice brazo de plata Luego llegó el Juan, mi hermano El brazo Los tres mosqueteros El diablo Los bad boys Le pusieron varios Sobrenombres Pero Gracias a A Charito Cruz A Felipe Hamlin Y a Villano primero Estoy en la lucha libre Pues la verdad Eso para que Toda la afición Que nos está viendo A través de esta Bonita Plataforma Que es YouTube Y también el canal de Lucha Libre CL Conce Para todos los chavos Esto Esta pequeña entrevista Da A A conocer Y estamos Escuchando Que también para luchador Hay que estudiar Y sobre todo Vean la rama Es como la primaria Como la escuela Luego tienes que pasar El kinder Luego la primaria Luego la secundaria Luego la universidad Ya cuando te recibes Es cuando ya te comienes el chavos Así es Y de verdad Que padre Que padre Fueron tus inicios Y lo mejor de todo Que fue Con tu ídolo O sea que Eso es lo más genial Yo creo que Que para Como todo niño Estar Al lado del Ídolo Y sobre todo Que te enseñe Eso es lo mucho mejor Para mí Lo más importante Que estuvo Que hubo en mi vida Que mi papá Aún así Con su Negatividad Así es Aún así Me seguía apoyando Y él me dice Te voy a que te va Porque me llamaba Chadito Cruz o ser exótico Chadito exótico Muchas cosas Y mi papá me dijo No voy a buscar un nombre Y todo Voy a hablar con tu hermano Para que te preste el nombre Hermano Mi hermano Paz Descansa No quería dejarme el nombre De los brazos De plata Y hasta que por fin Mi papá lo convenció Y que eso que mi papá Me ayudó muchísimo Muchísimo Que gracias a Dios Que la fecha se lo sigo agradeciendo Porque ahora no lucho Ahora vendo mis productos Pero sigo viviendo De la lucha Pues Es un gustazo Eh Conocer Parte de De tu historia Y el día de hoy Hoy por hoy Ya Toda la afición Y por lo menos yo Te considero como una gran leyenda Estoy muy contento De estar aquí contigo Y sobre todo Que Conocerte A ti Y a Máximo Fíjate Fue una gran sorpresa Porque me sorprendió Así me quedé así como Sí Porque Así como Yo ahorita estoy como Reportero Yo también Anteriormente Antes de iniciar En este bonito En esta bonita carrera De De reportero Era aficionado Y el día de hoy Estoy contento Porque Anteriormente Yo te veía en la televisión Y el día de hoy Estoy con Pues con uno de De mis grandes ídolos Y sobre todo Pues tener a Máximo Tenerte aquí Es un agasajo Y sobre todo Pues mira Hasta Este gran autógrafo Que me llevo Y sobre todo A llevarles a todos Los aficionados Un poquito De su historia Y sobre todo Que conozcan La La Poco a poco Un luchador Se entrena Y sobre todo Se prepara Porque Para todo Todo Es Preparación Dedicación Y respeto A la lucha libre Gracias Yo Hace rato Oí una palabra bonita Que dijiste Una leyenda Lo importante Es que ustedes Me consideran una leyenda O sea Ayer me entrevistaron Me dijeron Te creas una leyenda Y digo No lo digo yo Lo dicen ustedes Y es cuando siento bien bonito Decir Si soy una leyenda Pero ¿Por qué? Porque gracias a ustedes No pues gracias a ti Por brindarnos estos Estos minutos Esta gran compañía Y sobre todo Escuchar Tu historia Es un honor Estar aquí Falta muchísimo Para terminar Platicar que Pero nos despedimos Como le digo A mis compañeros Y a mis amigos Más en especial a ustedes Hasta la vista Babys Ush Recuerden Coman frutas y verduras Que la sombra de Super Porky Descubra y los proteja Ush Yo soy Joni Martínez Y esto es Lucha Libre Seleconce